día día de presentar día de presentar de conocer sabores aromas texturas y ese día nos encontramos aquí con miren esta delicia de compuestos tenemos de todo como en botica como en botica había frases muy bonitas hablando de mixtequear hablando de mixtecas la mixteca no es territorio también hay una bebida que se llama la mixteca saludamos buenos días hola muy buenos días a los que gustó verte y al mismo tiempo presentarle a toda la gente que nos ve por este medio por esta red gente que no conoce y efectivamente vamos a hacer las mixtequitas porque esto ya se no se va a dar a conocer nada más a nivel oaxaca esto es ahorita ya a nivel nacional internacional donde se están llevando a conocer las mixtequitas en varios lugares exactos hay bebidas como las azulitos que las gomichelas esta bebida no le pide nacional a los mixtecas y compite al tú por tú con esas bebidas y es se llama mixtequitas así es vamos a tratar que todos vayan su acta de nacimiento y su ombligo está enterrado en donde aquí en la heroica se está enterrado su ombligo de la mixtequita así es que es una bebida que lleva esta bebida pues aquí lo vamos a presentar para que todos la ovea pero lo que lleva la recreación de un vecino de un amigo paisano nuestro alzano con chacha descanse y que esto lo dio a conocer a mucha gente y que la gente que llegaba a trajeando llegaba al despacho a tomarse su mixtequita su tienda su tienda se va a mi despacho ayer de una cuadra dos cuadras o te quedas ahí sentado a dormir así es así y está compuesta por si nos hace el favor vamos con mucho gusto originalmente iba así no llevaba chile no nada 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 simplemente era anteriormente era nada más la sal el cedrón y este limón y el limón y el hielo y el refresco era debía ser después después y ese que era esa botella verde que era así como rayada no la ranurada si el vaso ahorita vamos a implementarlo con este vaso pero usted que sabe qué vaso llevaba el vaso de barro va una lo que se le presentaba a don el ceo a donde el vaso lechero el vaso lechero el que le quitaba a las veladoras de la barra y así quedaba y vamos a hacerlo también le vamos a escarchar el vaso con el limón recién cortado lo acaba de cortar debe ser fresco recién cortado luego de ahí le metemos un poquito de sal ya que está la sal vamos a utilizar un poquito de de hierbabuena para darle sabor vamos a agarrar pásate para acá el hielo que es muy importante antes si había hielo y si no no pasaba nada pasaba así nada más permíteme ahí vamos ahí vamos aguantame tantito y no se preocupe porque el hielo es algo y allá como ven le vamos a poner como esto fue improvisado le vamos a poner el cedrón la medida del cedrón qué es el cedrón el cedrón es una hierba digestiva esto cualquier persona puede tomar porque en momentos de que comemos muchos muchos muchas grasas muchos moles eso te hace aventar y que te hace el cedrón bajar ese aire que tienes en el estómago y quitar esa acidez esto es lo que hace el cedrón es una hierba magnífica que la pueden utilizar en cualquier momento tanto sirve para remedio como sirve para disfrutar y degustar esta bebida y aquí va con aguardiente con agua se macera no hay más era este aguardiente que traigo ya es un aguardiente macerado ya tiene rato ya este no es de hoy a mañana no este aguardiente ya lo preparó hace tiempo ya tiene rato este macerándose espérame eso fue de improviso si así es y algo que me gusta mucho que ella dice nada es que los créditos a quienes el creador el que es el papá de esta bebida así es así es y se ve verde verde así es así es así es el color y le vamos a poner un poco después que tengamos a la mano que debe ser más o menos sabor lima limón o todo eso es algo que tenga es cual es cual sea y escuelas a la para ser más rápidos así venían no así es y desean de cuántas cuadras de cuántas cuadras o sea la gente te he encontrado en varios lugares que hemos estado hay para que no sea tan y así era el famosísimo vaso lechero así es y luego para que no quede tan insípido exacto es que fíjate que es una cuestión de una mañana tal vez veía don chacha cuando me llevaba a mi padre a hacerlo con lo que era la mano fueron amigos los dos les gustaba la preparación y cuando sientes algo que te gusta lo que traiga en la mano es bueno entonces esto créeme que nos da un motivo de emoción presentarlo y cuando tú sientes ese cariño por lo que tú haces es para saberlo de gustar y al mismo tiempo recordar a don chacha un gran hombre como lo dijera mi padre hablar de esa gente de historia ya no lo hay ahora un legado enorme pareciera para mucho para significarte lo veíamos atrás de esos mostradores de mostradores de lámina y de arriba tenía como una especie de vitrina que tenía tu topos y te daba hambre y él tenía su limonar así es y luego lo que pasa es que te servía de una charola de las antiguas y de tantas cosas que había antes y que eso nos daba motivo para seguir estando y decir vamos a tomarnos la copa con don chacha y este es originalmente la mixtequita con su acta de nacimiento ahí firmada en la calle de para ir lucero en la misma mi despacho mi despacho pero a veces cuando ya tenemos dos que tres se nos antoja chupar el limoncito con la sal ya exacto ya ya tenemos y ahí está la mixtequita con su ombligo enterrado de tlajeaco de manos de su papá don chacha muy conocido ahí en tlajeaco y en esta ocasión también como ella que convivió tuvo el gusto de convivir con él y muchas cuantas historias con su papá obviamente voy a merecer así es la base no merezca merezca lo pruebas como está si no le ponemos otro poquito como que quiero un poquito yo creo no no delicioso así está bien para mí para dar así se aprecia se aprecian los aromas los diferentes olores las diferentes texturas los sabores de cada una de estas cada una y te digo lo que vuelvo a repetir de cuando tú sientes las cosas y preparas lo que a ti te gusta la gente se ve encantada con ese sabor de boca en la mirada lo dice todo él como dice bueno oigan no sé que lo echaba mi mamá pero los frijoles que mamá mi mamá preparaba en la misma olla que tu mamá pero los de mi mamá saben a gloria es el toque el amor el cariño muchos no creen eso pero si no es la mano tiene un sabor tú puedes recorrer mucho pero dicen pues que algo le falta no y ese algo yo creo que es el punto clave donde tú sientes lo que estás preparando bueno voy a como que me quedó un poquito de duda como ves delicioso más o menos de que años dicen que se creó esta bebida no yo considero que ya tiene su tiempo estamos habiendo 40 50 años más de 50 años porque pues no es de hoy a mañana esto si tú vas a yo lo que he ido a algunos lugares siempre me hablan de don chacha siempre me hablan pues del primer restaurante aquí en claxiaco los primeros del millón el millón de don benjamín roble así como es tanta gente don mangas pero que había los guarrán los carran apodos pero con cariño con cariño con mucho respeto pero con mucho cariño mencionamos esos apodos los piojos los cuches los zorras zorras y así como un día ya falta que digan las javelas las javelas está bien decirles y de los javelas así que así es pues le agradezco muchísimo esta charla y convivir esta bebida tan bonita cuando tenga la oportunidad tenemos esta marca a ver muéstenos la marca de la marca de la casa consuma estos la marca ahí está la marca aquí tenemos el coyote don jabel otro personaje de claxiaco don jabel los compuestos vengan prueben esto es curativo digestivo con muchas cosas tenemos el maracuyá tenemos un surtido otro día vamos a hacer otra cápsula aparte de otro lugar para que nos cuente de otro vamos a dejar aquí a la gente para que no podemos dar todo se van a empachar vamos a hablar otro día del auto claro que sí de la historia de la mixteca de la historia con el lazo con el generalísimo Lázaro Cárdenas Tata Lázaro Tata Lázaro su llegada a San Miguel el Grande cuando iba con los sarneros no lo cuente no lo cuente no lo cuente guardes se lo guarden no lo guardamos vamos a ustedes lo más para que vean la historia de Tata Lázaro con la mixteca la vamos a narrar y se trae en próximos días con una bebida que se encuentra aquí pendientes cuando se eso yo sé que sí que les va a gustar a muchos porque muchos no saben el motivo al por qué se llamó Aú y por qué era Lázaro Cárdenas era la mixteca de Lázaro Cárdenas así es pues así es Arnold muchas gracias muchas gracias un abrazo para todos los que nos ven y que viva la mixteca gracias